... ...hemos venido con los niños a Faunia... ...es una actividad llevada por la Caixa... ...y es una actividad que a los niños les ilusiona... ...porque es bueno salir de la rutina habitual... ...ellos no tienen medios, vienen de familias... ...pues es verdad, muchas en riesgo de exclusión... ...entonces es una oportunidad que tienen ellos... ...de relacionarse con los demás... ...y saber también aprovechar los tiempos de ocio... ...y disfrutar con cosas que ellos normalmente no pueden disfrutar. Hoy hemos ido en un autobús y hemos venido a Faunia... ...a pasárnoslo bien y a ver animales. Lo que hacemos es acompañarles a ellos... ...incentivarles un poco el que participen en la actividad... ...alegrarles, el contarles chistes... ...o el contarles cosas, el motivarles. Lo más gratificante es sentir que para estos niños... ...los recuerdan toda la vida... ...porque es una cosa especial, que no hacen nunca... ...y que notas de verdad que les haces felices. Estos voluntarios aportan mucho, ¿no?... ...lo que a lo mejor una fundación en sí o una entidad... ...pues no llegaría, ¿no?, con sus propios medios... ...pienso que es necesario y bueno, muy bueno también para ellos... ...pienso que es formativo. Me lo he pasado muy bien hoy... ...y que espero que otra vez lo volvamos a hacer... ...hay que hacerlo más veces. ¡Gracias! ¡Gracias! ...